Hola doña Ale Hola Bessy Que onda Y que estas haciendo suaviteles ese Fíjate que Si, ya lo podes echar a la ropa Parece suavitel Oye, te podemos hacer el favor de echarte a la ropa No, 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 gracias Pero hay preferencia que sea ropa blanca A ver, si se pudiera pintar camisas así va Si Es que o sea no se nada va Pero se mira como que es suavitel Esa cosa que esta ahí Le echamos encima Para que pegue bien la pintura Ni digan porque Alguna persona la puede estar viendo Y es primera vez que vaya a pintar Esa agua es de los pinceles Que están manchados Hay mucha pero que gran diferencia Se ve ahora bien colorico se ve Es colorico Que es primera cosa que camarón Pide colorico No, ni tanto las casas de dentro No, pero así de exterior A él siempre le gusta una cosa de un solopondo Ah ¿De qué color? Le habíamos hecho un arco iris hija Te ve bonito Ah, un arco iris Yansi lo había pintado Y por donde paraba y viera como se miraba Y que dijo Cambiamos este color El blanco Se nota que es amarillo que tenía Ah, ya sé, era como un arco iris Pero iba así Entonces él pensó que representaba otra cosa Es que todos nos fuimos para ahí Y nos quedamos viendo así Puro arco iris No, dijo Yansi Lo vamos a cambiar Ay, no Antes de que lo viera Sí, porque Pues sí Antes no Que le iba a decir que yo lo había hecho Pero se mira bien diferente Bien colorico Y cuando le contamos Digo Y usted pues hermana Le dice Y yo me metí en la mente de ella Ah, que o sea Que vos hiciste pensar a Yansi así Para que lo pintara de ese color Sí, pero se mira bonito Sí Ve si usted sí es inteligente Sí, vamos Sí, me llega Sí A mí me llega mucho sarcasmo Huela, pero como yo le Mira, ve Le echamos ahí amarillo Yo le estaba diciendo a Camarón Huela, ustedes sí son bien pacientes para esto Yo no tengo pacientes Pero mi modo Trabajo, trabajo Ah, bueno Pero o sea Pero se mira más diferente O sea El que sabe, sabe Porque si vinieran otros Y vinieran a pintar Por ejemplo Yo así como soy de bruta Yo no le pongo tirro a pintar a eso O sea Y te creo ¿Ah? ¿Vos te crees bruta o sos? Es que no me creo O sea, ni tampoco soy ¿No te vas a hacer algo así? Sí, soy capaz O sea, tal vez iba Pero o sea ¿Vos te crees bruta? Es que no sé Es que no sé No sé cómo explicarme Vaya que sí No sé Pero prácticamente O sea, no me considero bruta Ni tampoco soy Entonces no te Pero no te darías capaz De meterte algo así Bien, tal vez Pero que me quedaría así De la misma manera No creo ¿Por qué? No sé O sea Es que la creatividad De alguna persona Así que ya Le gusta la pintura Dibujar Y toda la cosa Ya es más diferente A que solo venga alguien Y solo venga a pintar Por pintar O sea, obviamente No va a quedar lo mismo Me dijo Me dijo Supiera Andar a la casa No Porque estabas muy concentrada No te escuchaste Andar a la casa Y vas a ver Qué bonita está pintada Y pregunta ¿Quién la pintó? ¿Quién? Alejandra Y el dog La casa mía La casa mía Digo yo La casa donde vivimos Dejame paja Que el dog Nos está diciendo Le podemos llamar al dog Y él así nos dijo Ayer estuvo aquí Trabajando con nosotros Ese dog Siempre me deja El dog ¿Por qué? ¡Qué barbaridad, gordo! Es que sí Lo quieren Sí, sí Sí, lo quieren Yo sí lo quiero al dog Pero era mi lado Mira, una cosa que te queda Otra cosa que te miente Ajá, eso es cierto Es que no El dog así Me dijo una vez No, yo Yo digo eso ¿Para qué? ¿Para que no quedemos en mal? Algo así O sea, como que Casi me va en mal O sea, prácticamente No es como que Por ejemplo Si vos le decís algo Como que él también Te sigue la corriente A modo de que No quede nada mal O sigue la corriente A la otra más Ah, bueno A veces A veces Es que chiva Está tu camisa Vos, Javi Dice morena Y vos sos morena Ajá Ajá, verdad A verle Que le quitó Ay, aquí vino La maestra Ya, Jansi Sí, es cierto Que mire Yo estaba escuchando Ahí va Que la ayudan A usted le estaba Echando la culpa Que había hecho Un arcohíris Ayer Ella lo hizo Es que Yohana También dijo Denle todos los colores Dice A lo mejor La Yohana Quítenos esa duda La Yohana Lo hizo, verdad Ella escogió los colores Ah, vaya Pues es culpa tuya Es que Ella o ella 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 escogió Vaya Ella escogió Los colores Y ella solo Solo hizo Algo colorico Y empezó a pintar Todo el arcohíris Y la Yohana Bien, me alegra En este estilo Verde, amarillo, rojo Y por todo eso Seguramente Verde, amarillo y rojo La comunidad ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? La de la gente no debe haber pintado ¿Qué dijo? Esta parra Aquí habla La esta Alejandra va a estar tomando fotos ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? ¿Sabes lo que dijo? Por lo menos Vaya besando a todo Mundo Ah ¿Sabes? Hoy me guiaba con vos A ver Al dog Por Armando O sea que el dog Es río No es que el mundo Aparece Armando Ah Ah, es cierto Porque la La norma le dice Guglu 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 A ver como le dice ¿Qué le dice? Guglu No sé como le dice Guglu 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 Ajá Y miren bien Se nota cuando alguien sabe Cuando alguien lo hace con paciencia Porque así como él lo va haciendo Gran cuidadito Así lo estoy haciendo Y a la jame Ajá Y no es porque sea yo Fíjense Pero a veces cuando Cuando yo estoy diciendo algo así Como con paciencia Y alguien se me queda viendo Como que las cosas no salen bien Es cierto Te ponen nervios Y te desconcentraste Y no importa quien sea Esto pasa más cuando el patrón Lo tiene cerca Ah Niño Así Así era Yo cuando Cuando estaba estudiando Fíjate Cuando estaba estudiando Yo estaba bien tranquila Y de la nada Llegaba a alguien A la par mía Me me desconcentraba Por completo O por ejemplo O por ejemplo Ayer Ayer que estábamos armando las canastas Y llegó la norma Y la norma se me quedó viendo Así como Como yo estoy haciendo las canastas Sí Y el cierre no se pasa Ajá ¿Y qué le pasó a ese manchón? El manchón no estaba caído ahí Si no me había bajado el azúcar Este me iba a bajar Porque Ven Eso le digo yo Cuando alguien sabe Y cuando alguien También sabe Sí Ya quería pintar Me dijiste Sí ¿Cómo no? Viera Corriendo después Nomás le dijo Camarón No, no hombre ¿Qué onda? Yo no tengo Que ya se me quedó No Fíjate que Eso sí Da nervios Cuando viene el patrón Ajá Así te lo digo Es que Uno se ve que Lo van a regañar No Primera vez Que Camarón No nos ha regañado En una cosa Sí ¿Por qué? ¿Por qué sabe Que a veces O sea Por ejemplo Así como usted Es que yo siempre he hecho He dicho Que lo que es Lo dibujo La pintura O sea Todo lo que tiene que ver Con arte Siento yo que Que es de De que sí Tienen que saber O sea De lo que Es algo que te tiene Que apasionar Para que lo hagas bien Fíjate que A mí tal vez No se me nota Y tal vez van a decir ¿Dónde está? Y tal vez van a decir Ah esta bicha Quizás ni le Llama la atención Casi nada Ajá Pero a mí Donde es pintar Y todo eso De paredes A mí sí me gusta A mí sí me llama la atención Y o sea Donde es cosa así Tal vez dibujar No puedo ¿Verdad? Pero donde es decoración Y pintar Así bien Bien O sea Como decirte Concentrarte en las cosas A mí O sea Me gusta También a quien sí Sé que le gusta un poquito Así es la mona La mona puede La mona Ajá También A mí me dijo Que nos quería ayudar Pero como se ocupan Otras cosas Ah Sí es cierto Yo por eso no vine Porque como que A veces fue sintiéndame Las motos Y fuimos a la Ya A la playa Y mira Vinieron dos Coincidencia Ajá Dos personas Alejandra y la Norma Ah Coincidencia 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 Ajá Primero vino la Alejandra A mí sí me gusta pintar Ah pues agarro una brocha Pues le dijo No es que ya me voy Y le dijo Vaya y si hubiera sido Alguien que de verdad Sí te apasiona Mejor hubiera preferido Quedarse pintando Y no ir a la playa Eso en la noche Como iban a ir A las motos Ajá No sé si quedarme O ir Dijo Aquí te puedes quedar Le dijimos Ajá Agarra una brocha Y ponete a pintar No mejor voy a ir Pero no fue No fue No fue No fue Ya no fue Ella se fue Para la casa Y le dijimos Que se quedara Imagínense Vaya Ya puede que le digan Por eso te digo Es como cosa Si te gusta Pero no es como Menos insegura Ya estoy ya Mucha Por qué Niña Yo no he echado Blanco Ese blanco Es blanco Es blanco Es blanco Blanco hay ahí Fíjate Blanco No sale Ah está lo regando Más por favor No sale Está fresco Está fresco ¿Quizás cuando usaron blanco Aquí abajo? No 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 Está fresco Vamos a echar Me gusta y me llama Me gusta y me llama bastante la atención Porque me gusta que quede como todo perfecto Y la pintura y así Pero no es como que Pues si va Es que mira Por ejemplo Por ejemplo Vos ahorita puedes decir A mí si me gusta Porque o sea Es bonito Es bonito Pero no es algo que te apasiona Porque si a vos te apasionara Digamos que te viera Se te notara De que dibujaras Y cosas así O pintaras Pasaras pintando Tal vez te puedas hacer un dibujo Y unos palitos Que me enseñaron Ay Dios Pero yo de ahí De lo demás Yo no te hace hacer nada Yo veo que la Joana se pone a dibujar Si Yo si no he calcado Yo no hago nada Casi nada Yo no te hago nada Tengo que imprimir primero La imagen Y luego dibujarla Esa huevonería ya Esa demasiada huevonería Lo malo es no intentar Ajá Eso es lo que iba a decir Yo ahorita Lo malo es de no intentar Y lo intenté Pero yo no me tengo ni Vaya y por es que te digo Que eso no es O sea no te apasiona Sino que solo te llama la atención Solo te gusta Sinceramente A mí el dibujo no me gusta Lo que sí me encanta Lo que sí me encanta Lo que a mí también Sí me gustaba Antes era cuando Cuando compraban Unas libretas Y traía unos dibujitos Y yo sí Lo pintaba Pintaba Y hasta Lo único que llevaba A la escuela Ajá Y hasta el cuchillo Le pasaba El pobre color Para que sacaran No estaba mi dinero Pero en unas lagartijas